de la ciudad de Bogotá. Vamos con otra información en Central Noticias a casi cinco años de la intervención del hospital Padre Villini, el cual estaba en un proceso de remozamiento. El presidente Luis Abinader finalmente ya entregó este centro hospitalario junto al ministro de la vivienda y edificaciones Carlos Bonilla, pues este centro de salud con una inversión de dos mil ciento setenta y cinco millones de pesos. Con su remodelación y modernización, no solo estamos aportando a la salud de toda la comunidad de vecinos, además estamos preservando un legado histórico y patrimonial de la República Dominicana. El hospital Padre Villini es testigo férreo de la historia de los dominicanos y merece ser conservado y divulgado también como atractivo turístico. Por eso, este centro de diez mil cuatrocientos setenta metros cuadrados fue completamente remozado como el objetivo de facilitarle el acceso a la salud a todos los dominicanos, ahora bajo la tutela del Servicio Nacional de Salud. Quiero dejar claro que este hospital pertenece a la República de Hospitales, al Servicio Nacional de Salud, a la República de Hospitales y como característica se presta servicio a todo aquel usuario que viene a una institución a buscar servicio de salud sin ningún tipo de discriminación social, ni económica, ni de creencia religiosa, ni de ningún tipo de preferencias. Esta edificación histórica enfocada en brindar servicios de calidad humanizado y de calidez es recibida con gran entusiasmo por quienes forman parte de su funcionamiento. ¡Gracias por ver el video!